para empezar a jugar desde aquí puedes escoger a qué quieres jugar puedes pintar el cuaderno jugar al memory hacer puzzles imprimir máscaras vamos a pintar en el menú de la izquierda encontrarás adhesivos y rotuladores para hacer tu creación también puedes crear puntos de libro y postales cuando termines si te gusta podrás imprimir el dibujo y 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 desde aquí puedes escoger a qué quieres jugar tienes buena memoria demuéstralo solucionando este memory a la izquierda de la pantalla podrás seleccionar la dificultad y los dibujos de las cartas y 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 si quieres volver a oír la palabra haz clic en el dibujo gato oso pato pollo pollo muy bien has terminado el juego y has ganado un adhesivo si quieres volver y 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